Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes y muchas gracias a todos los ingenieros de sistemas que nos abren a su casa para venir a conversar y a socializar un poco más este nuevo tema de la nueva administración del dominio.com, que ya no es tan nueva, ya realmente está en operación y en ejecución desde hace cuatro años, desde el regreso del ingreso, pero que siempre es bueno continuar en el proceso de socialización, compartir un poco las experiencias, que es el nuevo esquema y el nuevo modelo que se está generando con esta nueva propuesta de gestión que ya desde el 2010 se viene trabajando con el liderazgo y la orientación del Ministerio de Tecnología de Educación y de las Comunicaciones, quien, en la política lo veremos un poco más más adelante, juega un papel fundamental en esta nueva era del dominio, define la política, define el modelo de gestión, en general orienta de alguna manera esa sensación y decisión de gestión que quiere la comunidad colonial y el encargo representa de alguna manera, eso es la definición de los esquemas de administración política del dominio. Pero bueno, antes de entrar un poco en materia y agradeciendo la presentación, les quería comentar, nosotros trajimos una presentación, pero nos vamos a salir un poquitico del esquema y de la lógica, aprovechando el espacio y la conversión que tenemos para poder tener una conversación cruzada y que estamos tres personas con perfiles y ambientes diferentes de dentro de la organización para poder tener entonces una visión compartida o una visión o compartir con ustedes lo que es esta nueva era del dominio.com y cómo se está viviendo. Para agregarle a lo que está diciendo, Eduardo, para nosotros es muy importante y bueno, es un honor y gracias Beatriz a todos y a Gonzalo por ayudar a organizar esto, pero también para nosotros es muy chévere poder estar aquí y escucharlos a ustedes, o sea, para mí es muy importante, o sea, dado que ustedes como ingenieros de sistemas están ahí y saben cómo se mueve en el país, qué está pensando la gente, para mí es muy valioso entender los retos y las barreras de entrada que existen para ayudar en el movimiento de poner a Colombia o sea, para nosotros esto es una cosa de orgullo colombiano, creemos que, o sea, esto es, para Colombia yo pienso que es una bendición realmente tener este dominio, tanto porque es la exportación digital más grande del país, pero también porque localmente, o sea, ayudar en el proceso de poner a todos, a todos los empresarios, a las primas, a todo el mundo en internet, es algo muy bonito con unos impactos muy grandes para todos. Entonces, para mí también es muy interesante a medida de esta charla escucharlos a ustedes, por favor, o sea, como decía Huerta, esto es una conversación abierta, pero también desde el punto de vista de ustedes, ¿qué ven ustedes que está funcionando o que no? Desde el punto de vista del mercadeo, yo les puedo decir que es muy distinto, digamos, aquí todavía nos toca enseñar a la gente por qué tienen que estar en internet, que estar en internet no es lo mismo que tener una página de Facebook, ¿no? por qué tener un dominio y la idea es que cuando tengan un dominio que no se les ocurra algo en lo que no sea.com. Entonces, nada, súper, súper contenta de estar aquí. Nada, y sigo, sigo, complemento para cerrar esta introducción con una cuña por lo que comentaba Beatriz de nuestra participación que nos ha agradado mucho, por cierto, en el apoyo a estos equipos de programación que van a representar a Colombia en la Maratón Mundial que se realiza este mes en junio en que estamos apoyando el viaje del equipo de la Universidad Nacional y de la Universidad de también la Ciudad Ucaraíra que viajan. Esto es gracias a esta nueva política, esta nueva forma de gestión del dominio y gracias también, de alguna manera, a la Alianza Público Peruana que liderada por el Ministerio de TIC y con ejecución del sector privado como somos nosotros, se logra y permite que de alguna manera el dominio economero contribuya con este tipo de cosas. Parte de los elementos fundamentales de cuando se creó este sistema desconcentrado de gestión de Internet a través de los nodos o particularmente los dominios territoriales, uno de los intereses que se pretendía era que estos ayudaran a contribuir a los desarrollos de las comunidades locales de Internet. Esta es una forma en la que puede ser, ¿cierto?, sencillamente retribuyendo el parte, ¿cierto?, y apoyando iniciativas que hay o emprendimientos que hay en las diferentes comunidades locales con el uso del dominio. Pero bueno, para ambientar un poco el tema, tal vez vamos a ir corriendo sobre algunos temas de la presentación, en donde básicamente queríamos traer a corazón el hecho de que el dominio.co existe en un mundo de muchos nombres de dominio. O sea, hoy en día, sentados en nuestras localidades de trabajo, de estudio, donde queríamos conectados a Internet, tenemos la opción de tener presencia con cualquiera de los diferentes nombres de dominio. Y hoy más, con una explosión de nombres nuevos que han surgido gracias a una decisión que tomó la comunidad mundial en torno a una organización que coordina estos temas que se llama el INCAN, en donde hay nuevos nombres de dominio. Esos nuevos nombres de dominio están saliendo de alguna manera complementan lo que había antes. ¿Qué había antes? Unos poquitos nombres enérgicos. El .com, el .net, .org, el .edu, existían antes, ¿cierto? Y había además otros nombres que eran de código territorial o de código de país, como el .com, como el Reino Unido, .pe, .qs, .d, .bz, para el Reino Unido. Y luego, ya desde hace más o menos ocho años, se empezó una discusión, queremos más nombres de dominio, queremos más opciones de registro y la comunidad global ha decidido, ok, que haya nuevas opciones. Y hay nuevos nombres de dominio que están siendo hoy, este año, empezaron a salir al mercado, a ofrecer opciones de registro para tener presencia en internet para todas las personas en toda parte del mundo. Y básicamente esos nuevos nombres de dominio tienen tres connotaciones gruesas, o tres grupos de división. Unos son de comunidades, son nombres de dominio que se han hecho por comunidades específicas que quieren tener una presencia común en su comunidad, y con mucho respeto. Hay una que es la comunidad gay, por ejemplo, tiene el nombre dominio gay, perfecto, y ahí han aplicado por él. Hay otros que hacen referencia a condiciones geográficas, territoriales, Punto Río, por ejemplo, Punto NYC de Nueva York, Punto London, Punto… Hubiera podido aplicar Bogotá si quisiera que tuviéramos un movimiento digital grande. Fundamentalmente ciudades o regiones geográficas se pidieron. Y el otro, perdón, son más elementos más detrás, porque otro punto muy grande es el de marcas. Avianca, por ejemplo. Avianca pidió su nombre de dominio para tener su propio dominio, dominio, BMW, Peugeot, muchas marcas, pidieron Cartier en general, querían tener su dominio. Y luego los nombres de dominio genéricos, nuevos nombres de dominio genéricos, para dar la opción a los abogados, que quieran tener la ciencia en internet, .blog, 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 para los blogueros si quieren tener su propio blog. Entonces ya, hoy en día, el dominio.co, lo que permite con esto es reconocer que existe en un mundo de competencia global por tener una posición. O sea, porque esos dominios no los vamos a ver registrados no necesariamente fuera de Colombia o en cualquier parte del mundo. Y aquí en Colombia también iba a ser natural que veamos iniciativas de proyectos, ideas o trabajos sean políticos, económicos o culturales, en Colombia, bajo alguna de esas extensiones, porque consideran que es muy apropiada a sus propios intereses. Y eso también llega al punto de, porque yo digo que para Colombia fue una bendición que, así como nos dieron el código del país 57, que nos dieron el SEO. ¿Por qué? Porque el punto SEO es company, para el resto del mundo. O sea, es algo cortico, especialmente cuando tú ves aplicaciones móviles. Entonces para mucha gente hay mucho valor agregado, fuera del tema de seguridad, fuera del tema de que es fácil, de registrar todo eso. De punto de vista como de marca, o sea, imagínate, el día de mañana tú buscas Peugeot y tú no sabes si es .peugeot o .carro. Yo creo que esto va a generar mucha confusión. Hay un debate muy grande internacional de si esto es bueno o malo, ¿qué va a pasar? Entonces, el punto SEO fuera de que, bueno, la gente ya conoce el .com, el .co es compañía, y el .co ya lleva cierto tiempo, ya la gente lo asocia con eso y entiende que es con la empresa. O por ejemplo, Inglaterra, antes era .co.uk. Entonces, pero en unos lo están quitando ya. O para el .logon, después así. Entonces, digamos que desde el punto de vista, y como decía Eduardo, para apoyar proyectos así, para nosotros nos conviene, entre más gente uses... Yo creo que eso de la Comunidad Juliana fue algo que, desde cuando se generaron los debates internos en Colombia, cuando se iba a hacer... Es más, fue una de las razones por las cuales se hizo la transición de la Universidad de los Andes a un nuevo modelo. Era, ¿cuál es y qué vamos a hacer con el dominio .co? Y ya había una relevancia de que el .co tenía significado, y tenía un significado múltiple, no solo significaba Colombia. De hecho, para nosotros todos en Colombia es casi que sintomático y automático que representa a Colombia. Pero fuera de Colombia, no necesariamente representa eso. Ha habido una costumbre, y sobre todo una costumbre comercial, Pepsi and Coke. O sea, que desde hace cientos de años han venido usando Coke para referirse a temas de compañía. Y no solo en los temas comerciales o en los temas industriales. También lo ha habido en internet. Porque, como comenta Juliana, muchos dominios del país, como el de Holanda, el Reino Unido, casi todo el Asia, todo África, Europa, cuando usan una segunda extensión después del Código del País. Por ejemplo, que nosotros tenemos el COMPO. Casi todos usan es COAN. O sea, COAN ha sido usado en internet. Mucho, mucho, mucho tiempo. Por muchos países y por muchas gestiones en temas de nombres de dominio para significar COAN. Y por eso es muy asociado internacionalmente. Pero yo te hago una pregunta. La gente todavía no siente mucho miedo al poner la empresa con un poco. O sea, que para nosotros, si es Colombia lo que tú dices, para otros países, ¿puedes tener ese significado? ¿Pero por qué? Si finalmente lo que... Quisiera dar una acotación a eso. La empresa de nosotros tenía el .com registrado hace unos 10 años y por alguna razón se nos pasó o no lo pudimos registrar, lo perdimos. Adoptamos el .ceo, no era desde el nombre de la empresa, pero nos ha ido muy bien, excelente. No ha habido ningún tema de que la gente... ¿Con confusión? Con ninguna confusión. Simplemente hay que insistir con la gente que va sin el M. Sigue siendo y tiene el doble propósito que es de Colombia y de compañía y no... O sea, el .ceo para nuestra empresa en el nombre de dominio nos ha funcionado divinamente. Además, no teníamos ningún problema con él. ¿Y tu transición fue a lo transparente? Transparente. No, fue un año para otro y... Ahí una primera tarea, y ahí vamos a irnos saltando a muchas cosas, Entonces, fue una tarea grande que teníamos nosotros, era procurar convertir lo que... Y voy a explicar esto que voy a explicar, me voy a decir ahora. Lo que era un error en que es algo real. ¿A qué me refiero que era un error? Cuando en el mundo había cerca de 130, 140 millones de nombres de dominio. Había sólo 27 mil punto-cos. O sea, sólo 27 mil de esos 120 millones eran punto-cos. Pero había, en ese momento, más de 60 millones de punto-coms. Entonces, cuando alguien se comunicaba en internet y decía, yo soy punto-com, porque eso es un error. A usted le falta algo porque eso no existe. Exacto. No había la sensación de existencia. No había la sensación de que eso... No había una presencia tan grande para que eso hubiera... Existe. Y eso es un error. Y, entonces, generaba así una complicación para que... El tipo se equivocó, me mandó mal su dirección. Yo lo iba a mandar como es y le mandaba a Juan y no lo encontraba. Y no lo encontraba. O sea, pasamos... Y era un reto. Pasar de ser, para lo que nosotros y yo particularmente he tratado de decir, que era, por mi analogía, si era un error, a mostrarnos que existíamos. Y eso fue una primera tarea que hizo, en el cual era importante hacerlo no solo en Colombia, sino afuera. Porque, pues, internet fundamentalmente es un instrumento de comunicación que tiene mucho sentido y mucho uso dentro del país, pero mucho se hace también de manera internacional. Bueno, entonces ahí hubo una buena tarea que ha llevado a que ya esos temores se vayan perdiendo mucho. O sea, yo creo que el temor era muy fundado cuando yo era uno, un porcentaje, ni siquiera porcentaje, uno entre varios millones. Ahora, había que crecer. Había que crecer. Y ese fue un propósito importante para tener relevancia y tener significancia. Porque entre más cosas hayas más naturales y más buscaban más atractivo. Para complementar eso, sí, cuando nosotros recibimos los dominios que estaban bajo manejo de los Andes hace cuatro años, eran 27 mil dominios. En cuatro años ya estábamos en 1.7 millones de dominios. El punto com, y nosotros la metáfora que hacemos es que realmente un dominio esto finca raíz en internet. Y si tú tienes un dominio bueno, todo el día, o sea, eso se valoriza y es como te ubica la gente, tus clientes, todo. Entonces, para responder también, hay marcas enormes como Twitter que tienen punto coms. ¿Qué punto com es de Twitter? Por ejemplo, 500 Startups es 500.co. Estamos en Enter.co, Portafolio.co. Entonces, hay punto coms, y para aclarar, nosotros realmente tenemos un portafolio de varios productos. Es decir, el punto com, no más, o sea, el portafolio punto com. Tenemos el punto com, punto com, que es el local. Ese sí es, o sea, el punto com se puede vender por todas partes del mundo. Pero el punto com, punto com, y ese es parte del enfoque mío. La idea es que las pymes, que muchas empresas aquí, si tú eres un empresario local, que tengas esos, que sale bien alto en los motores de búsqueda, también puedes tener punto SEO. Yo tengo una pregunta, no sé si fue el que leí. Yo estoy suscrito a la lista de correo de los correos de los cines de mercados. Ahora hay una nueva extensión que es punto com, que es la más nueva que hay en estos momentos. La verdad es que es vieja, es nueva comercializándose. Es una forma de engañar, es una forma de usar el nombre que se ha creado por el punto com. Digamos, ¿qué pasó? Alguien compró el dominio com en el dominio grande de punto com. Entonces, compraron el dominio y crearon punto com, punto com. Y ahora, como ganó nombre y ganó reputación punto com, entonces, ofrecen a la gente, photo.com, pero es finalmente punto com. Y tú vas a tener luego tu nombre en un tercer espacio al final, después de punto com y punto com. Como el nombre de tu empresa. Pero ese no lo es mi libro. No, a mí para darse cuenta, cuando tú lees www.cocacola.com.com, el último que tú ves, a ese es el que le va a gastar, a ese es donde está, alojado, entonces la idea es que todos tengan un punto pos. Se ve de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, ¿cierto? www.cococom.com. Por ejemplo, nosotros también administramos edu.gov, gov.co, todo lo que, org.co, como así, todo eso es bajo a nosotros, entonces si termina el SEO, ya sabes quién es el que lo administra. Ok, bueno, a esto si acaso volvemos después, si existe alguna inquietud, de cómo... Creo que hay un dominio que nos está incluido en esa lista, que es para las fundaciones, las fundaciones, que es una de... Ah, hay muchas más que estas. Hay varios, es que ahí... Es que se venía en el propio ánimo. Ok, es más, hoy estaba leyendo, le lanzaron 32 años, hoy. Sí, todos los días están saliendo. Todos los días salen más. Todos los días salen más. ¿Y dónde podríamos publicar la lista de todos? Y yo te puedo decir, entras a una página que se llama ICANN.org, y ahí, esa es la entidad que coordina todo el sistema general de norma y dominio a nivel global. Y ahí entras a una sesión que dice NTBDs, ellos tienen un recuadro de intuas que cae, y ahí entra y desaparece toda la lista de todos los productos que hay. Y se va actualizando todos los días. ¿Me explica? Yo creo que aquí vamos a volver después, trajimos esa lámina, si acaso, para apoyar una conversación sobre cómo funcionan estos temas, y qué coordina y qué tiene relaciones que ver con el tema de ese gobierno del sistema general de normas de dominio, ¿cierto? Para que veamos de alguna manera, sencillamente aquí voy a comentarles, hay unas láminas de tres niveles, ¿cierto? Un nivel muy grande de coordinación de la industria, en donde está el foro de governance intermed, el IRTF, que es básicamente de investigación, donde están los RIRS, los que administran los números IP, donde está ISOC, la Internet Architecture Board, que es el BF. Realmente, todos los temas de coordinación, el IRTF, que de alguna manera ustedes están invitados a participar ahí también, en el Internet Engineering Task Force y el ICANN. Todas las organizaciones de coordinación del tema general del sistema de normas de la industria, de los medios de dominio. Luego tenemos una capa que se acerca un poco más a la industria, que son los proveedores de servicios de telecomunicaciones, que son los ISPs, los prestadores de servicios sobre Internet, y las personas que hacen servicios en aplicaciones basadas en web. Y luego la industria de normas de dominio es sencillamente, para que ustedes lo sepan, existen, en este caso, los que somos como nosotros, que se llaman registros, somos registros. Luego hay organizaciones que prestan servicios a esos registros. Luego hay registradores, que son los agentes comerciales, que hagan de cuenta donde se compra, en los supermercados donde se compra el nombre de dominio. Como un ejemplo es aquí, nacional, hay uno que se llama mi.com.co, hay uno que se llama dominio amigo, luego internacionalmente hay uno muy conocido que se llama GoDaddy, Chucos, en general. Esos son los registradores y luego hay los revendedores. Pero esa, no quisiera que nos... Solo algo, si en algún momento quieren que volvamos a discutir sobre ese tema, en Colombia, el modelo que adoptó el Ministerio de Tecnología, Teleinformación y las Comunicaciones es este, en donde el BINTIC define la política y el modelo de gestión del dominio.com. Él tiene un comité asesor en el que se apoya en el estudio y definición de esas políticas, y la política que definió estructurar el modelo también con un operador, en este caso es la empresa .point.net.sas, que tiene un contrato con el Ministerio de Tecnología, Teleinformación y Comunicaciones, y este operador maneja la red de registradores, la red de comercializadores de nombre de dominio, y las relaciones con los titulares de nombre de dominio, sobre todo con unos en particular, con los que administran nombres de dominio, que nosotros llamamos, o yo personalmente llamo a Gonzalo, no le gusta, de acceso restringido. ¿Por qué? Porque está restringido el acceso solo a entidades de gobierno, como el ROCCO, o a entidades, organizaciones sin bien de nombre, como el ROCCO o EDUCO, para las entidades educativas. Eso lo administramos nosotros directamente. Los otros se administran a través de titulares de nombre de dominio. Vale la pena decir que así funcionan casi todos los dominios del mundo. Casi todos los dominios funcionan bajo el esquema de registro y registradores. Porque con eso se ayuda a fomentar la competencia a nivel de registradores y la oferta de servicios de valor agregado para los usuarios. Acabo de caer en cuenta una cosa. ¿Con internet sas.co, internet sas es distinto del registrador mi.com.co? Sí. Completamente distinto. Mi.com.co es un comercializador de, hoy en día, cerca de 52 que tenemos registrados. O sea, es el registrador más grande, es un registrador que nació con esta nueva época, esta nueva era, no había ninguno antes en Colombia, hoy hay dos, uno es mi.com.co y el otro es domingo amigo, que son registradores en un mes de dominio, que lo hacían como empresas, pero no es lo mismo, no para nada. Yo siempre le digo a la gente que nosotros somos como Visa, o sea, tú quieres una tarjeta Visa y tú no llamas a Visa directamente, tú llamas a tu banco y es a través de tu banco, así como aquí, por ejemplo, ciertos seguros. Para contextualizar los ingenieros, es muy parecido a Microsoft, Microsoft no es una compañía que vende licencias de software, ¿de acuerdo? Nosotros somos el equivalente a Microsoft, ¿de acuerdo? Excepto para los dominios el EW, GO, OR y MIG, y lo que tenemos es un canal de comercialización, así como Microsoft tiene distribuidores y comercializadores de licenciamiento, Esa es la idea muy similar, somos el registro. Bueno, esto vamos a pasar rápidamente sobre estas láminas, sencillamente para que ustedes entiendan, me permitan, perdón, a mí expresarles cuál es el modelo que se está ejecutando en Colombia, ¿cierto? Habíamos dicho que el modelo es tener el Ministerio de Fin y la Política, el modelo de operaciones, hay un administrador que tiene qué responsabilidades, nosotros tenemos tres responsabilidades básicas, administrar, promover y gestionar técnicamente el dominio. Voy a explicarles muy rápidamente qué significa cada una de estas. La administración del dominio, que es básicamente hacer que el dominio colombiano hable lenguajes similares de política con lo que la comunidad colombiana y la comunidad internacional entienden de un dominio TLD, un dominio con TLD como nosotros. Es relacionar también el dominio colombiano con la comunidad internacional y con la comunidad nacional. Es hacer esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es, como yo digo, bajar del cerro y ubicarnos con la comunidad y hablar del dominio. Lo hacemos con cierta frecuencia y con cierta regularidad, vamos a muchos sitios, conversamos y explicamos, esto es el dominio. A veces nos sirve para recoger inquietudes de cómo es el dominio. Y vamos internacionalmente, ¿cómo quiere que sea el dominio? Y luego internacionalmente también lo hacemos. Vamos a los foros de coordinación internacional del Sistema General de Nombres de Dominio y vemos allá que se espera que haga un dominio, pero el dominio contribuye a la construcción de esa red global que llamamos Internet y de alguna manera hacemos la interacción del dominio de la comunidad local a la comunidad internacional. Eso es lo que en palabras gruesas significa administrar. Entonces, ahí tenemos relacionadas con eso que se llama ICTAN, que es el ente coordinador de los nuevos nombres de dominio. Participamos en las organizaciones regionales de nombres de dominio. Nosotros somos miembros de, se llama LACTE y LDE, participamos en los foros de gobernanza de Internet, tanto afuera como en Colombia. Y ahí un puntito que quiero hacer es porque Gonzalo y Guadalupe son muy humildes, pero la verdad es que como colombianas es un punto de orgullo saber que ellos están, dos colombianos, están en todas estas juntas en la discusión de gobernanza de Internet a nivel internacional. O sea, Colombia, digamos que así como hablábamos en el mundo del ciclismo y en tal otro estamos, estamos en el mundo de Internet y estamos ahí siendo líderes en esas discusiones. Entonces, mientras que estamos ayudando al país a todavía desarrollar esa cultura, eso no significa que nos estamos perdiendo tampoco las conversaciones sobre el futuro y qué es lo que viene. Aquí tenemos presencia en muchas organizaciones, sobre todo muchas que tienen que ver con temas de traer a la gente a Internet en principio, ¿cierto? O sea, aquí solamente hay una mención de algunos logos de organizaciones que básicamente se están trabajando mucho en temas de emprendimiento y las actividades de procurar que la gente empiece actividades en Internet. Con ellos hemos estado trabajando, con ellos hemos estado presentes, pero creo que esto les falta llenarse de muchos logos más para que de alguna manera satisfaga esa demanda que hay que hacer sobre el dominio de tener presencia en la comunidad local. Promoción es vender el dominio. Esa es otra responsabilidad que tenemos. La responsabilidad de venderlo no directamente, sino dentro del modelo de registro, registradores. Entonces, tener una red de registradores, tenemos cerca de 50 registradores. Por aquí debe estar mi.com.co en alguna parte. Arriba, mano derecha. Allá, acá está mi.com y ellos son uno de nuestros registradores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el dominio colombiano fue una decisión que tomó la sociedad colombiana y la adoptó como política en el ministerio y se vende en Colombia y en todas partes del mundo. Y la gestión técnica básicamente tiene tres componentes, tres, la mezcla de tres cosas. Uno, es hacer que el sistema de nombres de dominio funcione. O sea, que quien tenga un dominio, un topo, en cualquiera de sus expresiones para abajo, tenga conectividad a internet con ese dominio. O sea, el dominio esté publicado en internet y sirva para que haya mecanismos para que pueda administrar ese dominio. O sea, si yo quiero cambiar mis datos de comparto, mis datos de DNS, que yo tengo mi forma de actualizar o mejorar este sistema, ¿cierto? Eso es lo que se llama un sistema de registro compartido. Lo administre de manera que esté disponible con tiempos de respuesta adecuados a las necesidades, a los estándares de la industria. Y tenga un sistema de reporte sobre, más que de reporte, de consolidación de información, que sirve para consulta, porque no es necesariamente de reporte, sobre quién tiene cada nombre de dominio. Entonces, esos tres son los tres gruesos componentes de la función técnica que finalmente hemos logrado consolidar con estándares de muy alto nivel de confiabilidad que nos permiten con tranquilidad decirle a alguien un subdominio que técnicamente no le va a pasar nada, pero tampoco le va a pasar políticamente, tampoco le va a pasar comercialmente. En contra de PEC, hacen cosas mejores. Bueno, ahí, sencillamente este es un recuento de qué es lo que ha pasado. En estos cuatro años empezamos con cerca de 28.000 dominios que tenía la base de datos que nosotros recibimos en la Universidad de los Andes el 6 de febrero del 2010, tenía realmente 27.875 millones de dominio. Y hoy tenemos más de 1.700.000 millones de dominio. Es la extensión del nombre de dominio del más acelerado crecimiento que ha habido en la historia de Internet. Eso es bien importante, ¿verdad? Y ha sido reconocido por muchas personas, pero sobre todo, muy bien reconocido por personas que cada vez encuentran más interés se encontraron el nombre del dominio que tocó, tanto aquí como afuera. En Colombia, ahora te dedico un poco de datos en Colombia, cosas que han pasado. Trajimos al ICAM a Colombia en el 2010, se hizo la reunión de todas las organizaciones que coordinan estos temas de Internet, en Colombia, se hizo en Cartagena, en el 2010. En el 2011 tuvimos la primera empresa colombiana que hizo una pauta de un producto colombiano en el programa de televisión de más vista en los Estados Unidos, que es el Super Bowl, porque teníamos que promocionar el evento y el dominio en todas partes. En 2012, me nombraron como presidente de la Asociación Latinoamericana de Nombres de Domingo y todavía seguimos teniendo ese honor gracias al reconocimiento de nuestros padres de América Latina y del Caribe y el trabajo que ha ido realizando Colombia con el liderazgo del ministerio en la definición misma de la política. Y hemos estado presentes en cantidad de eventos, en cantidad de organizaciones, que hoy en día nos llenan de satisfacción. Por un lado, 1.700.000 nombres de dominio. Hemos querido expresar que hoy en día todo es posible en la nueva era del punto copo. Un poco para decir que cambiamos un poco lo que está pasando de antes. ¿Qué ha pasado en Colombia? En Colombia logramos cambiar un poco la torta de lo que había en diciembre del 2010. En diciembre del 2010 había cerca de tres dominios, perdón, por cada dominio punto copo registrado, por ejemplo, todo el territorio punto copo, había tres dominios genéricos en Colombia, tres dominios punto copo. Por cada dominio punto copo, uno salía a la cárita, no nos acordemos, pero lo común era ver comos, el haber comos, empresas, incluso organizaciones del Estado, usando comos. Hoy en día, hoy en día, las cifras inversas, hoy en día por cada dominio genérico que hay en Colombia hay tres dominios punto copo en nuestra comunidad. Y sale y mira, se deciden, ah, sí, ya la república es punto copo, línea es punto copo, viva Colombia, sale una aerolínea y decide ponerla a punto copo. Eso está bien. Y ahí, ha venido generándose uno de los grandes cambios. ¿Que nos falta hacer mucho? Nos falta hacer mucho, porque resulta ser que todavía nuestras empresas no están en línea. Ese es un problema claro. O todavía creen que estar en línea es tener una página en Facebook. Hay mucha tarea por hacer. ¿Por qué tenemos más de 28 mil? ¿Cuántos tenemos? Hoy tenemos cerca de 160 mil nombres de dominio en Colombia. Lo que me lleva a decir que si tenemos 160 mil nombres de dominio en Colombia, nuestros, y 53 mil de los dominios genéricos, solamente hay 210 mil nombres de dominio en Colombia. Para nuestro parque empresarial, para nuestro parque de trabajos, y presencia de internet, eso es una cifra muy, muy baja. Muy baja. El 90% de las empresas, normalmente, ¿sí? ¿Son pines? Sí. Bueno, eso sí, como en todas partes, como en todas partes, la gran mayoría son pines. Pero si contamos ahí a los profesionales independientes, a los contadores, a los abogados, a los médicos, Freelance, Freelance, que podría tener su presencia en línea, pues, básicamente, lo voy a decir, tuvimos este año un programa con Compecámaras, con vocación de la renovación de la matrícula mercantil, a la cual se esperaba concurrir a 600 mil empresas, en abril de este año, y le regalamos a cada una, que se registre, perdón, que renueve su matrícula mercantil, y le regalamos en nombre de dominio, una plantilla web, ¿cierto? Para que tenga su presencia web, y cuentas de correo con hosting adicional, para que pueda alojar su página por año, si son gratis. ¿Y eso fue gratis? Se la regalamos gratis, señores. Cuentas, ah, contamos para la promoción, con el apoyo de las cámaras de comercio, y de Compecámaras, que fueron, y nosotros mismos hicimos cacareo en medios de comunicación, salió en radio, salió en casi todos los y muchos periódicos del país, de Villavicencio, de Víctama, de Puerto Mayo, de Medellín, en el tiempo, en todas partes salió, señores, o la renovación de su matrícula mercantil gratis, con los registradores colombianos, que estaban poniendo de su aporte en esto también. Finalmente, no más de 2.500 empresas, predimieron eso. 600.000 empresas están renovando su matrícula mercantil. O no tenemos tantas empresas, o la gente no entiende, por qué tiene una presencia de internet. Y ahí tenemos una tarea grande, por lo que queremos abrir a considerar en esta mesa, un poco como revisar eso. Porque, por ejemplo, un tema que Gonzalo comentó una vez, y es muy cierto, es que hoy colombiano suele delegar este tipo de temas, especialmente los ingenieros de sistemas. O ustedes son quienes van a recibir las preguntas del cliente. Pero, ¿qué hago si quiero una página? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Entonces, nos encantaría saber, ¿qué opinan ustedes de si, qué otras barreras de entrada hoy es falta de comunicación, es nos deberíamos desunir más a ustedes? ¿Cómo hacer? Porque nos encantaría que ustedes también sean embajadores de la marca del país, de ayudando a promocionar, que la gente tenga la presencia en línea. Y para también agregar un punto ahí de lo que está diciendo Eduardo, y viendo los nuevos dominios o extensiones que vienen. Una cosa que yo le digo muchísimo a la gente es que lo promueva. O sea, por ejemplo, tú ves AOROS y AOROS pone AOROS.com.com. O a mí me encanta, yo le tomo fotos en la calle donde ellos pasen. Pero que los sitios pongan el dominio, TIGO, TIGO ahí en la esquina en la 85, TIGO.com. Eso es otra cosa que la gente no, no acaba para que necesite hacer, les lleva tráfico a su página, y también ayuda a diferenciar y que la gente pues llegue a donde es. Entonces, no sé, está abierto a, a ustedes, o que opinan. El tema es que la gente se sienta vulnerable en internet, ¿no puede ser una barrera? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿En qué sentido? 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 Y vamos a lo empresarial. Una empresa, porque tiene muy bien la preocupación que planteas, por ejemplo, para una persona natural, y poner su tiempo en su privada suya en internet, que puede que genere una pequeña tara al empresario. ¿Por qué? ¿Por qué una empresa no está en internet? No creo que sea por vulnerabilidad. Una empresa, tengo que entrar a estudiar, la verdad es que, yo me choco contra alguien, pero ¿por qué no está en internet? Es que no encuentro razones. Hicimos un estudio hace como dos años, salimos a la calle y le preguntamos a señores de una panadería, de una panadería, ¿cuánto cree que vale estar en internet? La respuesta iba alrededor de un millón de pesos sensuales. La gente decía, no, no, pero perdí una cifra, ¿cierto? ¿Cuánto cree que vale tener, que usted superluquería estar en internet? No, saben, a nadie costar un millón de pesos, un quinientos mil pesos, un total de promedio. La gente todavía creía, y cree, que estar en internet, es una cosa del otro mundo, para otros, no para uno. ¿Saben cuánto vale un hombre dominio? Entre 30 dólares al mes. ¿Cuánto? Entre 30 dólares al mes. Y eso, 20 o 30 dólares al año. ¿Cuánto le gastan? ¿Quién de ustedes monta en Transmilenio? O cuánto le gastan en gasolina al mes, o en Transmilenio, o sea, pero muchísimo más que esa plata, o sea, vale menos. Eso no figura en un reembolso, de caja chica en una empresa, un gasto de cincuenta mil pesos, como detallado. Es uno de los temas, o sea, realmente valen un poco. Y tener, o sea, por cuestión de precio, no es, es por cuestión de percepción de precio. Si hay una percepción de que... Nosotros, en alguno, vimos otro problema que teníamos. Era un problema de lenguaje. Era que estábamos hablando un lenguaje que no era entendido por la gente que nos hacía ver como dichos raros, como gente de otro planeta, porque hablan de hosting, hablan de... de CEO, hablan de... Servidores. Servidores. Hablan de cosas tecnológicas. Yo no tengo una tienda de zapatos. no tengo... Sí, o sea, yo no tengo una... Una cigarrería. Yo soy médico. Yo soy abogado. Yo soy un economista. A mí qué... ¿Qué rollo me meten? Yo no tengo nada que ver con eso. O sea, ha habido un problema de lenguaje también. Y todavía es por su aspecto con mucha ignorancia. Sí, es. Porque lo de la seguridad yo también creo que, por ejemplo, aún si tú ves campañas de comercio electrónico, o sea, yo vi una conferencia con la nave y se presentó a la visa y ella decía es más tema de percepción, problemas de seguridad, no sé. Un poquito lo que hay por la gente, percibe. Entonces, sí, sí es uno de los temas que hay que corregir. Y yo creo que otra parte que es interesante, por ejemplo, porque yo me vine acá hace unos años, es en Estados Unidos si tú no estás en internet, tú no existes. Punto. Hay muchas empresas terribles, pero o sea, en un garaje, dos chinos, pero tienen la mejor página de internet y consiguen los clientes que quieran. Y acá... La cultura. Acá me tomé llamar a mi tía a saber cómo hacer vueltas y muchas cosas, porque... La tía no quiere salir a la internet. O sea, no, pero hay muchas tiendas y muchos recursos que yo los puedo googlear lo que quiera y no encuentro. Pero es básicamente, creerían que el concepto, en Colombia tenemos que más en su epidemia de definitiva, tenemos pues un porcentaje alto de piezas. Ese porcentaje alto de piezas a qué se refiere básicamente. A que yo necesito un retorno, o un ROI, o sea, un retorno de la inversión, muy rápido, el cual las pymes básicamente no entienden esos conceptos que hablábamos de posicionamiento, no entienden esos conceptos de que tenemos que estar para que realmente se vea ese retorno. No se va a ver en un mes con página web posicionada y haciendo inversiones de, no sé, keywords o algo así, sino se va a ver en el transcurso del tiempo. A mí, básicamente, en mi experiencia, me han tocado pymes donde hacerles entender que es importante estar en la web es muy difícil. Definitivamente se dice, bueno, yo te doy cuánto para la página, cuánto me cuestas tú, cuánto me cuesta tal cosa, y vale la pena, o sea, pues me va a salir un negocio, de ahí de la página me va a salir un negocio, lo bueno es así. Por eso es que el concepto no es tan fácil de hacerles entender que es importante estar ahí en la web. Yo quisiera agregar algo más, inclusive después de que las empresas y las firmes están en internet, cuestionan mucho el hecho de estar en internet. Me dicen, por ejemplo, una firma de abogados, yo creo que no estoy de primeras en el ranking de Google cuando me gustan. Porque no va a quedar increíble con eso. ¿Y qué recomiendan? ¿Hacer más talleres? ¿Cómo ayudamos a educar al país? Entonces, si fue difícil la arrancada de comprar el dominio y comprar el hosting y hacer los diseños, es mucho más difícil decirle, bueno, pero es que usted tiene que hacer SEO. Y bueno, entonces aquí... ¿Y eso qué es? Y eso qué es. Tradúceme por su lado. Sí, tradúceme. Entonces, ese es un problema. Yo por qué no estoy de primeras ahí. Entonces, yo también tengo otro problema y es que después de que hay presencia en internet me dicen, bueno, y realmente me han visitado. Entonces, cuando uno es precavido ha registrado todo su grupo analítico en Bing y uno le muestra, mire, usted tuvo tantas visitas y tanto fue el porcentaje de rebote y cuando viene esa palabrita porcentaje de rebote, bueno, ¿y eso qué es? Entonces, uno tiene que... Y yo no sé qué tal pichos raro sea yo. Sí. Pero, a mí me... me encanta narrar mi experiencia. Es que en mi casa si se necesita algo nos buscamos en internet. Yo ya no sé dónde hay el directorio telefónico en mi casa pero yo tengo la menor idea de dónde hay el directorio telefónico. Y si algo se necesita... ¿Qué es lo que yo hago? o le pregunto a la vieja Google, ¿cierto? ¿Dónde? Tal cosa, ¿cierto? Para mí, los plomeros que hay son los que están ahí. Necesito un plomero para mi casa, entro ahí. Sí, hay seis plomeros en Bogotá, de la oportunidad de cinco, seis nomás. ¿Perdad? ¿Cuántos plomeros hay en Bogotá? ¿Cierto? Miles. Miles. ¿Pero cuántos están en Internet? Seis, hermanito. A uno de esos seis llaman, ¿cierto? Punto. El otro día, las cosas... Pero... Si le quedaron a la casa, cogieron el parabrisas. Sí. En una tierra de parabrisas. Yo le hago el otro punto. Yo uso Google para todo, pero mi plomero lo conseguí en una esquina en una fratería porque sé que los plomeros no están en Internet. ¿Están? Ah, no, pero aquí yo... Se rompió el parabrisas y me rompió el parabrisas del carro. Y yo hice fregando todos días trabajando, no tenía cara. Y a mis hijas, mis hijas ya no son chiquitas, ya son grandecitas, ayúdenme a buscar dónde conseguir el bendito... Era un roto pequeño porque ya estaba cansado de tener el parabrisas roto ahí. Ayúdenme a conseguir dónde... Nada, si un día llegué a la casa parabrisas, Bogotá, una página donparavrisas.com O, entro a la página, entre el modelo de su carro, cierto tal, parabrisas, y ya listo, clic en el coticemos, sí, le di clic, tac, automáticamente me llegó un correo de respuesta. Hemos recibido su solicitud, mañana y la mañana, tal, todo, entre jornada del decio. Perfecto. Ocho y media de la mañana me llegó un correo, señor, su parabrisas sí lo tenemos, vale tanto, usted quiere, lo estaremos aquí o allá, lo estaremos en su casa. Dije, no, fresco, vayan allá, déjenmelo, me está allá, llamé a mis hijas, le dije, vayan a tal lado, llévenlo, a las once de la mañana ya tenga el parabrisas instalado. Ya hay muchas soluciones en internet. Seguramente hay muchos otros que venden parabrisas, pero estoy seguro que este vende más. Claro. Que nosotros. Sí, yo creo que falta mucho en la radio. Mucha cultura. Mucha cultura. La verdad es que cada uno de nosotros, si no ha buscado cosas de otro, si me permite, yo tengo tres, pues si va, tres puntos de vista, pues con lo que acabo de escuchar, el uno y que más me choca, porque me acabo de, me acabo de enterrar, pues me acabo como de, me acaban de aterrizar muchas ideas. Es que yo soy ingeniero del sistema recién ingresado y tengo muchos amigos, pero pues, varias decenas, de amigos, colegas que tienen, con perfiles absolutamente académicos, o sea, ingenieros de sistemas, con maestría, doctorado tal vez, que tienen su página como pederoperez.com, ingenieros colombianos, sí, entonces, me parece que hay, como ingeniero, pues si ingresado, le digo, hay mucha ignorancia en las universidades en las que estamos formando la comunidad, respecto a por qué es importante el punto, ¿no? Eso, pues como opinión de lo que he visto y lo que he visto fue de lo que he visto acá. Como opinión de lo que acaba de mencionar usted de la página, me parece que venderle la idea a las personas de lo que decía usted ahorita de una página web, es muy difícil, en mi muy personal opinión tiene que ver mucho la cantidad de trabajos de páginas media que hay en internet, porque por ejemplo la página que usted menciona es una página buena, o sea, tiene un interfaz donde usted le dice este parafisas de este modelo y le da un correo, o sea, por lo menos, si eso es algún trabajo que uno esperaría que alguien que venga un correo, comparables a tu toco, pero, sí, el problema es que hay muchas páginas que solo tienen un correo, entonces, ¿cómo les vende esa idea a las personas? las personas van a decir, no, pues si usted me va a montar una página en donde me va a poner mi teléfono, pues yo para eso pongo una página de Facebook, ¿sí? o sea, me parece que... ¿me visitas más con Facebook? Probablemente, a mí parece muy difícil venderle la idea. hay otra consideración es que, vamos a Eduardo, a mí no está un caso de éxito, pero hay muchísimos casos en los cuales tú haces la misma búsqueda y vas a encontrar un tercero de un tercero que pone una información relacionada con lo que estás buscando, que eso es aún más grave, que es llegar como al equivalente del directorio de páginas amarillas pero en internet. Y eso, o sea, comparado con el caso de éxito, médicamente, nosotros no podemos desconocer que ahí hay una situación de la misma. Por eso digo, yo me metía por muchas cosas. Digamos que yo, digamos, coincido con la consideración de... ¿cómo se llama? César. Es un proceso de evolución y que nos va a costar muchísimo tiempo desarrollar. Tal vez esto que estamos hablando a Juliana en Estados Unidos no le pasa porque ya todo el mundo está ahí y ya todo el mundo vive esa ola en la que el director de teléfono no existe, etc. Pero aquí a nosotros sí nos ha costado muchísimo el evento de al menos tener una presencia no en el director de teléfono sino en un sitio virtual que permita que nosotros nos podamos hacer conocer más como pymes y como personas. No estamos logrando eso, pero ¿cuál es el ritmo de desarrollo de eso? ¿Y cómo poderlo evolucionar? Digamos que es que por ejemplo esos son casos de éxito pero por ejemplo en mi caso yo tengo que hacer el registro mercantil y tengo el nombre de dominio y a mí la promoción que no me salió si yo le hubiera visto entonces ahí pero no es problema no es culpa pero hubo un problema en el cual la cámara de comercio no promocionó suficientemente por ejemplo la renovación de nombres de dominio y yo tenía los dos elementos yo tenía que hacer la renovación del registro mercantil y la hice tenía eso mía tenía eso mía punto com en ningún caso me salió algo que me dijera que me avisara que usted la puede renovar primera cosa cuando usted me dijo eso porque a mí no me salió esa pregunta porque la cámara de comercio de Bogotá sí participó la cámara de comercio decía yo soy un líder de la cámara yo no lo hago la lista de de la cámara que la cámara de comercio le interesa recoger la plata pero es que la cámara es que de la cámara es que si uno mira mire lo que hacen a uno si no va a pagar la cosa más interesante de esa iniciativa porque la idea es que la que debemos volver a hacer pero con matrículas nuevas es que las que más propaganda nos hicieron las que más promocionaron eran las más chiquitas las más chiquitas Bogotá y Medellín se demoraron las más chiquitas donde tú quieras si tienen afán de ofrecerles servicios de valor agregado a sus afiliados las cámaras chicas las cámaras grandes la pan por encima tiene impacto y para volver a uno de los puntos que tú hiciste una de las cosas y digamos que en Estados Unidos ya hay herramientas así es una cosa fácil o sea una herramienta mágica que ya o sea hay cosas por ejemplo que te hacen una página web pasada en tu página de Facebook o sea la idea es que hay que facilitarle esto a la gente para que sea lo menos serioso posible para ellos estar en mí entonces eso es parte del reto también pero a mí pues se me surge una duda y es como se le vende la idea por ejemplo a un profesional o a una empresa que estén haciendo de estar en internet me parece eso muy bien difícil y desde el punto de vista digamos de ingeniero para alguien que me pida digamos una asesoría yo le diría que me muestre muéstrame lo que le ofrece y honestamente me ha pasado que yo le digo a usted no le conviene todavía montarse en una página de internet me parece ¿por qué? porque un perfil de LinkedIn para un profesional puede servir más inclusión por ejemplo ¿por qué? perdón de interrumpir en ese aspecto podríamos basarnos en la experiencia por ejemplo de los freelance o de la parte de creatividad en Colombia en la parte de todo lo que es publicistas ellos están supremamente avanzados en todo el tema de posicionamiento en web básicamente ellos consiguen sus trabajos a base de sus books ¿y dónde están sus books? en internet y son personas naturales que simplemente están en internet y de ahí es donde los buscan y de ahí es donde suelen pero piensa que el internet es una fuerza democratizante y esto es yo estoy en una reunión con un tipo de Silicon Valley que había trabajado en Facebook y me decía que envidia estar en Colombia que envidia eso es Silicon Valley hace 11 años o sea mira la oportunidad en qué años pues así es lo que me dijo yo no sé si estoy de acuerdo pero en el sentido de que está todo por hacer o sea y piensa que la gente que sí es suficiente como es don para brisas hay gente que es suficientemente diccionario para tomarle ventaja pero ahí va a decir que ahí fue que tuvo un yo tengo de ingenieros yo hice yo estoy en la función de la empresa mía en estas épocas un CRM o un ERP me ha costado un trono con local o sea yo en Estados Unidos consigo pero me ha tocado llevo meses estudiando Google y buscando de diferentes maneras alguien que me soporte a mí un ERP o un CDM pero que esté pasado acá en Bogotá en Colombia al menos y ha sido imposible entonces ahí es cuando uno dice si la industria asociada al desarrollo de la presencia no es muy fuerte inclusive la industria del software no tiene presencia localmente en internet no tiene yo creo que a ese punto y es que nosotros como gremio sobre todo en la parte de los desarrolladores de software deberíamos ser mucho más conscientes de todos este tipo de temas o sea para mí yo creo que uno de los enfoques o los objetivos de estar aquí es que nosotros como gremio tenemos que empujar este tipo de iniciativas es decir que nosotros somos los que al final somos los delegados en desarrollar tecnológicamente a la organización entonces nosotros somos los que tenemos que comenzar a plantearle al empresario cosas como que no ponga en línea un punto com se ponga en línea un punto com en Colombia o pongas en línea o pongas en línea o sea yo voy un poquito más allá o sea está bien yo lo que estoy tratando de plantear acá es que nosotros deberíamos tener la capacidad profesional ¿cierto? de convencer al empresario de creer de tan tanto de la necesidad como de mostrar unas ventajas y unos beneficios de que esa presencia sea un dominio punto com ¿sí? de tal manera que eso eso permita que haya un voz a voz que haya un que el empresario comience a construir ¿cierto? oiga aquí hay un valor agregado aquí hay un concepto de pertenencia aquí hay y ese empresario le dice a otro y a otro y nosotros como desarrolladores muchas veces no pensamos en eso o sea como técnicos o sea nosotros estratégicamente no vamos más allá de llegar simplemente nos 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 centramos en el desarrollo de la plataforma en el software se parece pero no vamos nos falta eso nos falta y creo que eso es importantísimo no solamente señor usted por qué va a entrar en internet y bueno después del ejercicio tenemos que ser capaces de decir que es muy importante hoy en día estar en internet segundo que como emprendedor colombiano deberíamos decir al emprendedor o al empresario de la economía no viva un poco tiene unas ventajas importantes y ahí otra cosa decía Rafael lo que no 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 estoy muy de acuerdo en que por un lado la presencia de internet en un o en otro medio no es excluyente o sea el hecho de que yo tenga una referencia de mi actividad en Facebook o en mi querido o en mi querida que sea no quiere decir que yo no pueda tener tan bien incluso puede ser que esa presencia en mi querido que esa presencia en Facebook haga referencia a mi presencia en internet si yo soy una persona o un empresario que realmente estoy viéndome desde la perspectiva de ofrecer mis servicios y estar en internet lo considero como un instrumento importante yo no dejaría para mañana nunca la opción de tener mi presencia al menos mi nombre de dominio reservado ¿por qué? reservado quiere decir comprado y pisado ¿por qué? porque mañana lo voy a querer hacer porque entonces ya estoy maduro ya dice usted todavía no está espere que sea maduro espere mañana a hoy ustedes ¿qué cuenta tienen en Gmail? ¿cuál es tu cuenta en Gmail? ¿cuál es tu cuenta en Gmail? bueno tiene gente antes de tener un apellido raro pero la gran mayoría hoy en día que quiere abrir una cuenta en Gmail me toca un alias un alias o un 23 5 8 y yo tengo es Antonio claro que yo la vi cuando empezó casi Gmail ¿cierto? pero después voy a abrir la ventica esto se encarraís en Internet no donde no te pongas las pilas ahora y no reconozcas que no es el futuro sino el presente en donde debes estar es en Internet para actividades comerciales políticas culturales lo que quieras quiere llegar a una gran cantidad que llegas a enterrar yo si no dejo de recomendarle a la gente no porque esté sino porque la conozco la lucha del nuevo dominio es tenga su nuevo dominio y no voy a como dice Gonzalo a un tocó, un tocó está bien ¿cierto? yo estoy seguro pero yo estoy seguro que yo estoy seguro como colombiano que uno perdón que tres de cada ¿cómo es la cosa? que dos tres tercios tres perdón tres quintos van a escoger por lo menos ¿cierto? ahora ¿por qué? porque para algunos puede ser conveniente también tener la miren vive vive Colombia vive.in por ejemplo queda mucho más chévere vive.in ¿cómo va a pelear con el tiempo por ese dominio? ¿por qué? vive.in le quedó súper es el dominio de la India y le está usando el tiempo para su portal de de recreación y cosas de hacer aquí en Colombia vive.in súper chévere de la misma manera me parece que algunos otros dominios van a estar registrados aquí por eso yo también voy y los vendo afuera porque para algunos va a servirle mucho más un punto coque y cualquier otra cosa por ahora lo que yo no dejaría conociendo la industria conociendo el sistema general conociendo internet que alguien deje de reconocer que tener presencia y tener con un nombre propio es importante es muy importante hay otras dos maneras de verlo también uno si tú no lo haces otra persona te quita el nombre y puede ser la competencia puede ser alguien malo y que te dañe tu reputación de malo pero por otro lado lo que tú decías también yo creo que es de las cosas más económicas en teoría que tú puedes hacer para crecer tu negocio o sea tú puedes exponencialmente crecer ventas o sea lo que pasa es que o sea el mostrarle que es de las herramientas más asequibles por eso digo que es una fuerza democratizada le da muchas oportunidades a negocios a gente que no tendría de otra manera es el local más barato que puede tener en el mundo viene ahora un local o un centro comercial con ese y otra cosa o sea para mí es importante saber que ingenieros como tú estén convencidos del tema y que le vean el valor yo estoy convencido lo que es difícil es convencer pero es que hay una cosa yo soy pesado pero es que yo siempre le digo a la gente como algo para diferenciar el nombre de dominio del hosting el nombre de dominio es como su nombre en la cámara de comercio pero no interesa tiene que comprarlo porque la cámara de comercio no le va a vender el nombre de dominio no le va a proteger el nombre de internet sino que tiene que comprar el dominio cuando compra el hosting usted compra un lote vacío es el lote en el que hace la tienda es el lote que tiene que hacer la tienda y el problema no es tanto la venta de los de los lotes como quién los va a construir y cómo los van a construir y la calidad y ese es porque no basta no basta con tener el nombre de dominio agarrado y comprado pues yo lo tengo en ese momento hay que ofrecer contenido de calidad y ese contenido de calidad ese es un problema es que es fragmentada porque no hay una solución llave en mano o sea no hay un el nombre de dominio y ya estoy en línea no sacas nada el nombre de dominio solo es un que está al primer hizo el internet pero necesitas tener el diseño de la página alguien que la usó ya necesitas tener el lote hay una herramienta que ya existe pero es por fuera el problema no es de vender los nombres el problema es de construir eso no, lo que pasa es que el problema es de información hoy en día hay disponible para cualquier persona en cualquier lugar de ese planeta casi gratis o gratis en muchos casos plantillas que son la solución para el 90% de las empresas tipo Wix tipo Wix que son solución para muchos realmente no necesita más yo lo que necesito es que sepan que existo y que vendo forros para carros por ejemplo ¿cierto? y que ni ayer hasta ni siquiera me manden un correo electrónico ahí está mi teléfono y mi dirección y vendo forros para carros y estoy en la 53 con 30 y ¿cierto? en la 45 o hacemos el próximo maratón que hagan ustedes ya pueden contarnos la solución eventualmente esa solución esa solución es mucho más barata que lo que era publicar una cosa de un renglón en las páginas amarillas yo no sé si alguno de ustedes alguna vez lo contrató yo sí lo hice y aseguro que es más barato tener una página web en internet el renglón es renglón un renglón en la página amarilla ahora yo les pregunto ¿cuántas personas gozando de lo que ha venido haciendo el esfuerzo de los estereotipos las empresas privadas conectando a la gente ¿cuánta gente está en internet? ¿cuánta gente tenía páginas amarillas? ¿cuánta gente tiene hoy en día acceso a esa página? con mucho menos de un millón quinientos y con el 10% de ese valor tiene el equivalente de esa línea nombre de la empresa dirección internet yo quiero hacer unas sugerencias por favor iniciando bueno hace un grato tú comentabas que tocaría como pensar una estrategia para poder que el gremio entendiera este concepto yo creo que la estrategia está de adentro hacia afuera todas las empresas del gremio pymes lo que sea tenemos un área técnica y tenemos un área ya sea comercial o de mercader estas dos áreas deberían tener una concientización en aspectos tanto técnicos como en aspectos de mercadería yo creo que ahí está la clave para que el gremio se concientice de la importancia de esto porque sabemos que la parte técnica es muy técnica yo puedo programar en html en java te puedo hacer una página web y se quedan con ese concepto pero la parte de mercadería generalmente no tienen esa conexión interna yo creo que sería un apoyo gigante de las entidades que están promoviendo este tema o en este caso el punto com donde pudieran hacer esa concientización y esa vinculación entre esas dos áreas es chistoso o suena irónico que no estén vinculadas pero realmente no están vinculadas porque ponte a una persona de mercadeo a entender algo de java en el caso de mi empresa me pasó muchísimo o ponte una persona de técnica a entender algo de mercadeo que es posicionamiento que para que me sirve el CEO por eso es que Rafael le ha costado muchísimo porque él tiene un concepto técnico y de pronto con un esfuerzo de apoyo estratégico de mercadeo de pronto le deciden que es más fácil convencer a su cliente de negocio exactamente hay que hacer una llave el tema de trabajar en conjunto es importantísimo por eso es que en este momento hay muchas agencias digitales que se están llevando ese trabajo de desarrollar páginas web y uno dice bueno como así que diseñadores gráficos y publicistas están haciendo cosas que pueden hacer el gremio de la ingeniería y puede ser un potencial mercado para nosotros es una de hecho estoy creo que eso es un súper buen punto porque la gente o sea están respondiendo a una necesidad en el mercado o sea la gente necesita que le haga todo y que ahorita me llamó alguien también necesito alguien que me diseñe y me haga la página web y me haga esto esto y esto entonces la idea es que sí hay que unir esos dos pero en todos modos depende con quién hables pero en unas cosas yo creo que los de mercadeo saben que tienen que estar pero no saben muy bien cómo y qué hay detrás y en otros casos es más el ingeniero que está diciendo no hay que estar en internet y los de mercadeo aquí especialmente todavía radio y televisión siguen siendo pero yo pienso que el diseñador gráfico cada día nos está quitando espacio yo lo digo como ingeniero nos están quitando mucho espacio esos seres esos diseñadores ¿por qué? porque están entendiendo muy bien la tecnología porque ya la tienen ya la tienen construida ¿cierto? y no tienen lo que sí y tienen lo que nosotros no tenemos que es esa capacidad creativa esa capacidad de conceptualización entonces yo creo que es una llamada del ingeniero impacto visual impacto comercial ¿qué no tiene el publicista? el publicista sí tiene la visión comercial que tal vez no está inmersa en la carrera de ingeniero de sistemas el ingeniero de sistemas no está en general convertido en un personaje comercial es muy técnico y yo les digo como alguien que ha estado más en ver pues en mercadeo fuera de que a mí me interesa la tecnología y quiero aprender digamos a programar y cosas porque se me hace interesar del tema también es porque no ve la necesidad de como unir las dos cosas y más y más es como que listo pero muéstreme cómo haces o sea para yo poder ejecutar mucho lo que yo quiero yo tengo que aprender a hablar el idioma sí yo creo que el tema el tema es que todos tienen mucha cabida o sea el diseñador tiene mucha cabida es que otro hay un ingeniero tiene mucha cabida en el sistema ahí el tema es hacer un balance y participar sobre todo a mi modo de ver yo creo que ya un ingeniero aporta mucho más en la estrategia ¿cierto? es decir esto dejemos para que el enredo por lo técnico para eso está el señor que sabe HTML ¿cierto? para eso sé realmente lo que hay que procurar es llevar el tema es decir entender que es una nueva es que no es nueva es que realmente internet ya lleva mucho tiempo 25 años cumplió el punto con el año pasado carajo no es nuevo pero la forma de hacer negocios hoy en día está en internet ¿cierto? y entonces cuando una empresa va a tener su presencia en línea tiene que pensar es que va a tener la estrategia de gestión y desarrollo de su empresa con el entorno con sus clientes con sus proveedores es limpio o sea eso es totalmente nuevo eso es nuevo pero esa es la concepción como lo tiene que ver ¿cierto? ya para eso habrá que contratar y generar al diseñador hay que retirar al comercial pero no se puede sacar o abstraer ¿cierto? al dueño del negocio al que le pone interés al negocio porque finalmente lo que ponga en la entidad de la lengua o sea no es como quien va a abrir un local y le deja en manos del arquitecto o no un arquitecto sino un constructor maestro de obra que le haga que le haga el local no yo quiero va a ser local de mi empresa yo quiero que sea así yo quiero que la fachada tenga eso que tenga ciertos colores que el aviso que el nombre sea tal o sea no le va a dejar en las manos del señor maestro de obra que le busque el aviso para que ponga el aviso y el nombre de la fachada que el señor se le antoje porque no tengo tiempo de mirar cuál es el aviso que va a poner en mi negocio entonces es un tema de entender que todos tenemos participación y pero sobre todo lo que me falta es tener una generación de la conciencia de que es una decisión estratégica y está en tener una decisión totalmente estratégica quiero agregar dos puntitos ahí porque como ustedes son los ingenieros y son realmente los embajadores de mucho de este mundo para las empresas para amigos para los que sean y llegando a unos puntos tuyos uno es que y una razón que yo creo que el co.com no va a ser tan exitoso es que la gente ya entiende que cuando hay .com.co .com.ar eso se entiende como el sitio y una página en un país y por ejemplo para tus amigos ingenieros salen más altos en búsquedas de Google Colombia si es con co porque ya el algoritmo de ellos es ah la persona está en Colombia y busca a alguien en Colombia perfecto entonces es otro tema importante para tener en cuenta y que al fin y al cabo y lo digo por cosas que pasan es que quien registra el nombre del dominio es el dueño es decir si tú contratas a una agencia digital y tú decías que sea al nombre de ellos en un año el correo que se expiró el dominio le llegas a ellos entonces como otro punto de concientización de tener en cuenta con los clientes eso es ética pasa muchísimo cuando contratan con las agencias digitales las agencias digitales le hacen todo incluyendo que ellos registren entonces cuando hay una pelea comercial o cuando rompe el contrato la agencia diseña queda con el dominio queda con el manejo de a veces a mí me pasó eso una vez la agencia digital se contrató y yo dejé que la agencia digital hiciera todas las gestiones y la compra de los dominios y la agencia digital se quedó con mi dominio se adueñó de todo a eso nos llega cada rato la que como hago que mire que tengo mi dominio que pero aquí no aparece las curvas no pero pueden vender tu dominio la mía la pueden vender a otra eso no tiene ética y por eso se lo digo a ustedes para tenerlo claro para que porque al fin y al cabo si llega el ejecutivo a la empresa y no sabe nada técnico les va a preguntar eso a ustedes no pero si imagínate yo manejo la parte de seguridad del fin y nosotros notificamos actividades de phishing o de situaciones malasivas o de y encuentras tú entidades educativas que el contacto es pepito14 arroba jolme punto com de una institución educativa si tú le pides un correo a ese pepito14 24 y no existe y ese está representando el dominio de la entidad educativa ese es el tipo de cosas o sea además de lo de lo ético también tienes que hay que revisar la concepción que se tiene del dominio en colombia de que es que es algo que se le deja a cualquiera que el contacto técnico del contacto administrativo el contacto de pago es cualquiera o sea no hay una persona que efectivamente sea como la dueña la que responda por etcétera ese tipo de cosas también hace parte de la responsabilidad frente a este tipo y en temas de renta reguladores no hay proyectos o hay alguna opción para que se pueda regular esa gestión de propiedad pues porque lo que o sea es un tema de marca hay una posibilidad de propiedad y tenemos a los abogados que se hacen en eso pero no todas las empresas tienen la posibilidad de tener un abogado especializado en registro de marcas que los asesore y esa función no existe en las empresas pequeñas recae a veces sobre el ingeniero pero a veces ni siquiera recae y es demasiado costoso para una empresa pequeña porque un abogado de esos cobra generalmente son pueblos de abogados que manejan eso y entonces una empresa pequeña no puede estar expuesta a que le quiten su guardia ya que nombró la parte de seguridad son tres términos que de pronto están sonando en la cabeza de todos que es ciberseguridad ciberdefensa y salatrices ¿por qué? porque realmente nosotros no tenemos privacidad cuando empezó hace unos años la famosa leyeras la gente decía entonces yo no tengo privacidad y el actual candidato a la vicepresidencia de la república él presentó las cosas pero como siempre las presenta el gobierno da no solamente una cara de la situación y no la cara completa no sé si fue con el problema que hubo aquí en Colombia o que hay todavía sobre las alas grises ¿qué tanto puede incidir en la parte de que las personas no entren a trabajar en el interno? sí que era de alguna manera lo que decías tú sobre sobre todo los riesgos del manejo y tráfico de la información personal sobre todo o de secretos que se vio mucho con las publicaciones que hizo Snowden por ejemplo la mayoría de vigilancia que estaban haciendo las agencias de investigación en los Estados Unidos sobre correos electrónicos de Dilma Rousseff o de de Ángela Lerga la 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 y lo que ponen de presente no es tanto qué tan seguro es internet sino cómo lo hacemos seguro porque lo que ya se ve muy difícil es que dejemos de usar internet O sea, ya concebir en la realidad del mundo sin Internet es muy difícil, o sea, ya es increíble. Y la verdad, es muy joven Internet. Internet tiene 40 años tal vez, ¿cierto? Y la aplicación globalizada y generalizada de Internet tiene menos de 30 años. Pero hoy en día ya es muy difícil concebir. La gestión del gobierno, la gestión de las empresas, nuestra gestión como personas sin Internet, o sea, ya uno la ve difícil. Lo que va llevando ahí es entonces a generar que sí la hay, y hay un ambiente de discusión muy grande en el mundo sobre, por eso traía esa lámina anterior, ¿cierto? Sobre cómo se gobierna y cómo se controlan estos temas de Internet, ¿cierto? Porque de alguna manera sí me preocupa mucho. Me preocupa que los ISPs o que tal otro gobierno tenga más influencia que otro en los temas de Internet. Y ahí lo que es un llamado hoy en día a participar en la construcción colectiva de ese sistema general de gobierno de Internet. Y aquí en abril de este año hubo una reunión en Brasil, convocada por Dilma Rousseff, enarbecida por haber sido chuzada y no haber sido objeto de pedir disculpas de parte del gobierno de Estados Unidos. Bueno, no, no me la cuento así, o sea, y empezó una labor diplomática muy grande en el mundo para provocar una discusión sobre el tema general de gobernanza de Internet, asociado en principio mucho a sus temas de privacidad y cuidado, lo que se llamaba la vigilancia masiva o intonación masiva en la entrada de mensajes de Internet. Y lo que se llevó fue una reunión enorme en Sao Paulo, con cerca de 1200 personas, había más de 85 países allí participando, en los que en principio hubo una discusión muy rica que concluyó después de dos días de trabajo en que era necesario seguir entendiendo que había que continuar el proceso de construir la confianza en el sistema general de gobierno de Internet con interés prevalente en la protección de los derechos humanos, con la construcción de un modelo de participación de múltiples partes interesadas que dijera entonces que no puede decirse que este es un esquema definido por los gobiernos o que lo define el sector privado, que lo define la academia o que lo define las organizaciones de sociedad civil, sino que tiene que haber una participación de todos para definir esos esquemas. Pero sobre todo con esos dos principios básicos, prevalencia de respecto a los derechos humanos, fundamental, y luego de ahí se asoció a una declaración que tenía dos ejes básicos, uno sobre los principios generales de gobernanza de Internet y el otro sobre la forma y espacios que deberían tenerse en cuenta para continuar discutiendo los temas de gobernanza. Pero entonces el tema de la falta de garantías sobre el cuidado de los datos personales, la falta de garantías, ya no se ve que alejen a la gente o que Internet se deje de usar. O sea, vamos a seguir usando Internet, eso sí, lo que va obligando es a que cada quien se sienta más protagonista también. A que digan, ah, entonces necesitamos más personas como Gonzalo de cada organización, más encargados de la seguridad de la información. Necesitamos que nosotros mismos nos convertamos en guardiares de nuestra propia información. Y entonces yo ya sé que no voy a poner en Facebook tanta cosa que no quiero que se sepa. No es más el tema de protección a otros, sino a uno mismo. Y que la seguridad no sea una responsabilidad de uno solo, que es lo que muchas veces la gente dice, no, es que la responsabilidad es del gobierno, no, la responsabilidad es de cargo, no, la responsabilidad es tuya, la responsabilidad es mía, la responsabilidad es de quienes construimos la plataforma de Internet, quienes le brindamos los servicios a los usuarios para que accedan de manera segura y confiable al sistema. Todos somos parte de esa red o de ese elemento de contenido que estamos accediendo. Entonces es como un poco recoger la idea de apoyar a esos modelos que eviten... ¿Ven a decir algo? No, 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 no. Yo sí pienso que al respecto hay algo que hay que tener muy reciente y es el tema de la ingeniería humana. En el contexto de que podemos nosotros implementar todo un sistema de seguridad en una organización, tener un fantacantidad de firewalls, protocolos de seguridad, pero si puede haber una persona inconforme o una persona que desconozca por completo manejo de la tecnología de la información, ese puede ser un escabón muy débil para que al momento de sufrir un ataque, esa persona perfectamente puede vulnerar todo el sistema de información. Entonces, ahí viene donde nosotros las personas metidas en el tema de seguridad, en el tema de información, tenemos que hacer algo como una ingeniería humana, hacerles invulcar a todas las personas para que miren, tienen que tener cuidado con la información que esté manejando, incluso la información más básica. El tema debe tener, no publicar sus perfiles, sus perfiles personales, sus datos personales, porque eso podría, no solo puede comprometer la seguridad de la información de la compañía para la cual trabaja, la misma persona que se inmersa en eso perfectamente puede salir perjudicada, incluso podría verse más perjudicada que la compañía de sí. Entonces, ahí es donde tenemos que, como hacer ese ingeniería humana, para así mismo, de alguna u otra forma, orientar la robustez de cualquier sistema de información. Los hackers, por ejemplo, cuando quieren atacar un sitio, saben que los puntos madres son las mismas personas. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eso que es un balance muy delicado, ¿no? Porque necesitamos que la gente sepa los riesgos y los asuma y aprenda a protegerse. Pero no nos podemos asustar al punto en que nunca vayan a tener la página web. No, 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 pero, por ejemplo, acotaciones, en Colombia ya se están dando los mismos pasos en esa dirección. Hoy, si no, en la página, en el tiempo, dijeron, ordenaron cerrar todos los cuentos de redes sociales de todos los miembros de las fuerzas militares. Ya no hay, ya solo va a haber dos cuentos autorizadas. Y ya no se, ningún militar va a publicar talks en Facebook, ni estados, ni en Twitter ni nada. Entonces, sí se están haciendo para... Pero eso es cortar las libertades también. Sí, es cortar las libertades, pero es dar pasos en asegurar la seguridad. Y ahora demandan a los derechos humanos. Claro, demandan. Y con respecto a lo que dijeron de la revendida de Brasil, yo creo que no den, debido a eso, yo creo que no den Fidio ha sido en ese país, porque tal vez cree que le garantiza. Le pueden garantizar. 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 No, pero acá no tiene la culpa. Acá, pero se ordenó. No, más allá me lo puedo ordenar. Pero vaya a tener un tiempo aquí a otro lado. O sea, en la fuerza militar es una cosa. Allá se ven cosas que no se pueden... No, pero para dar un ejemplo. En Estados Unidos, primero están haciendo clases en los colegios, enseñándole a los niños que se puede publicar que les puede dañar el futuro entrar a la universidad. O sea, a los médicos y a los profesores no pueden publicar ciertos datos de que, uy, tuve un, o sea, mi paciente, que no sé qué, no sé qué. O sea, o a veces las profesoras que toman cosas de las clases. O sea, eso ya es otro debate enorme. Pero también muchas implicaciones ahí, tanto en seguridad como en derechos de la especialidad. Eso cada vez es más complicado. Los médicos en Estados Unidos mandan la información de los pacientes entre colegas, en el que le van a remitir al otro. Entonces, ¿quién controla eso? Es muy complicado. Sí. Ahí lo que pasa es que finalmente estamos viendo que ya también Internet en eso no es distinto a lo que no es Internet. O sea, es lo mismo, digamos, las historias clínicas desde siempre se han compartido entre médicos, ¿cierto? Y antes ahora se la mandan en un correo electrónico, antes se la mandaban por físico, ¿cierto? Por eso se reunían. Por eso se reunían. O sea, ahí también hay que, de alguna manera, desmitificar qué cosas son porque son en Internet y qué cosas son independientemente de que sea en Internet o no. O sea, chuzadas telefónicas, interceptaciones de la vida, mire, de la vida, de la vida. De la vida. Había, y como viví en Perú, allá hay un tipo que le decían el Chasqui, que era el mensajero del correo. El correo era verbal. Y la forma de interceptar al correo era interceptar al Chasqui. Y hacerlo como sabes cuál era el mensaje que llevaba para allá. ¿Cierto? O sea, esa era la chuzada en esa época. O sea, la chuzada en medio. Una mujer y secuestrada al mensaje del correo electrónico. Y comiencen que es lo que va a llevar para allá. Esto fue el mensaje que están llevando. Sí. Eso, toda la vida de la vida. Toda la vida de la vida. Toda la vida de la vida va a pasar. No, lo más que sea así. 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 Ahora, es que ahorita... Institucional. Institucional. O legal. O legal. O legal no me diga porque el otro día llegué a Salander. Sí, entonces se me ha acompañado en el CINES. Llego y... La cafetería... Tomamos una... Y ella dejó la cámara allá, ¿cierto? Y nosotros aquí y tal. Y la cámara, ¿cómo la dejala? Y dicen... Si usted dejó esa cámara ahí... No pasa nada. Venga, la señora está hablando y dirá que ahí está su cámara. ¿Cómo así? Es que aquí tenemos tres grupos legales de paramilitares. ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. ¡Legales, tío! Es que eso fue cierto. ¿Qué pasa? Que eso fue cierto. ¿Qué pasa? Que eso fue cierto. Es legal, ¿cierto? No me puse un medio... es que si hay actividad y siempre ha habido actividad de intervención que es consentida o no consentida por la comunidad pero que no necesariamente se le dé internet bueno, muchas gracias muchas gracias